Nosotros sabemos, Señor, que no hay rosas sin espinas. Nosotros, así como también sabemos, Jesús, que no hay espinas sin rosas, es un camino de ida y vuelta. Y nosotros sabemos que el tronco seco del árbol, de la cruz, de nuestra propia cruz, florecerá. Nosotros sabemos, Señor, que las espinas con las que nos encontramos en el caminar de la vida, de venirán en rosas. Y por eso esta noche, quisiéramos como recostarnos en nuestras propias cruces. Quisiéramos como hacer experiencia del madero en el que estamos crucificados. Santo y glorioso madero Que nos dará la resurrección. Por eso, Señor, no queremos rechazar nada De lo que vos en tu diseño de amor hayas predispuesto para cada uno de nosotros. No queremos renegar sobre nada No queremos cuestionar nada No queremos preguntar nada Es tiempo de aceptación Queremos iniciar, Jesús, nuestro propio camino, como tú mismo iniciaste tu propio camino en el mundo. Sabemos que las etapas de ese camino estarán asignadas por momentos muy fuertes Donde viviremos la transfiguración Y la luz misma de Dios inundará nuestra existencia Pero tendremos que estar también en Getsemaní Tendremos que estar en el huerto de las lágrimas De las dudas, del miedo Acaso del terror que nos produce la incertidumbre En ese jardín de pruebas y de tentaciones Las etapas De este camino Señor Nos encontrará con el rostro de tantos Muchos de ellos Serán auxilio en el camino y sostén Verónicas Que enjugarán nuestro rostro Lacerado Por el sufrimiento Por el dolor Muchos En esa etapa Señor Serán El látigo Que la sede en nuestra carne La lanza Que hiera a nuestro costado La corona de espina Que teñirá de sangre Nuestra frente Y de un inmenso dolor Y estaremos a lo mejor acompañados Por momentos Por momentos Pero en el momento supremo Señor En el momento supremo Como vos Tendremos que aceptar La inmensa soledad La inmensa soledad La inmensa soledad Y el abandono Y el abandono Y ese grito Que tú proferiste Ese viernes De inmensa soledad Y de abandono Ese grito de Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Abandonado? Será tu grito En nuestro grito El grito De Tu abandono En nuestro abandono Señor Lo aceptamos No queremos Revelarnos Ante tu santa Divina voluntad No queremos Estar Enojados Sino entregados No queremos Estar Desbordados De dolor Y de incertidumbre Sino de una serenidad Espiritual Y por eso Esta noche Adentrándonos En la noche oscura Del dolor De la duda Y del temor Queremos decirte Que aún caminando En las tinieblas Sabemos 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 Jesús Que vos Nunca Nos abandonarás Sabemos Que paso a paso Irás Irás siguiendo Nuestro camino Porque sabemos Señor Que nuestra historia Culmina en vos Nos cuesta entender No más El misterio El misterio de la vida Y el misterio Del amor Nos cuesta Entender No más Que el oro Debe ser purificado En el crisol De fuego Nos cuesta Tanto entender Que la obra de arte Que tú estás Edificando En nuestras almas Tiene el mismo Proceso Del escultor Que con el cincel Pedazo a pedazo Va dándole forma A lo que es informe Dolor a dolor Lágrima tras lágrima Prueba tras prueba Es Señor Tu obra de arte Que debe tomar la forma Del amor No sin dolor Y por eso La oración de esta noche Jesús Es una oración De aceptación Como la tuya En aquel Getsemaní Nosotros como vos Jesús Queremos decirle al Padre Esta noche Hasta con Tus mismas palabras Padre 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 Si es posible Aparta de mí Este cáliz Pero que no se haga Mi voluntad Señor Padre 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 Aparta De mí Este cáliz Pero que no se haga Mi voluntad Señor Sino la tuya Amén 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 Si quieres pruebas De mi amor Mira el calvario Si quieres pruebas De mi amor Mira mis manos Si quieres pruebas Si quieres pruebas Si quieres pruebas De mi amor Mira a mi costado Mira mis pies Mira mi frente Ensangrentada Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Como nunca nadie Te amará jamás Porque te amo Porque te amo Porque te amo Como nunca nadie Te amará jamás Pude dejarte Perecer Por tus pecados Pude dejarte Cosechar Lo que has sembrado Pude dejarte Sin amor Sin ser amado Pero ya ves Morir por ti Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Como nunca nadie Te amará jamás Porque te amo Porque te amo Porque te amo Como nunca nadie Te amará jamás Porque te amo Llamaré Siempre a tu puerta Y escucharás Mi dulce voz Tierna y amante Si tú me abres Entraré Para saciarte La sed de tu alma Que solo mi amor Puede apagarte Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Y que más prueba Del gran amor Que sientes por mí Podría pedirte Señor Porque te amo Si al contemplar Porque te amo Como nunca nadie Como nunca nadie Porque te amo Puedo descubrir Que todo se trata De ese amor Si al verte en ese madero de la cruz Señor Con los brazos extendidos de par en par Demostrándome Que con nada te has quedado Que todo me lo has entregado Señor Todo me lo diste Por el gran amor que me tienes Si al mostrarme Esas laceraciones en tu cuerpo santo También me muestras Que nadie es mejor que tú Para conocer y para sentir En tu propia carne Todos mis dolores Mis sufrimientos Mis tristezas Tú eres Señor Quien mejor comprende El porqué de cada lágrima Que en este mismo instante Está recorriendo mi rostro Tú lo sabes todo Señor Por el amor que me tienes Ya nada más Nada más Puedo pedirte O reclamarte A partir de hoy Porque me has llevado A caminar contigo En ese camino al Calvario Y a los pies De tu Santa Cruz Tú me haces comprender Que todo lo entiendes Que todo lo sufres Que todo lo sientes Porque te amo Porque te amo Porque te amo Como nunca nadie Te amará jamás Pero tú te amo Por el amor ¡Gracias! ¡Gracias!